Bienvenido a DN Deportes. Jonathan Maicelo Román es un boxeador y sus apodos el último inca, la cobra. Sus inicios como amateur comenzaron en la bombonera, llegando a formar parte del equipo nacional de boxeo. El púgil oriundo del Callao se tenía guardado el fastidio con Mario Broncano y contó detalles sobre ese encuentro. Águila no caza moscas. En una entrevista con El Popular aclaró que, aunque solo está para un par de rounds, si lo buscan lo encontrarán y no arruga una pelea con cualquiera, teniendo el precedente más cercano con Mario Broncano. Ya, como si me ofrecemos lo que es, lo que es. Al César, al César, ese mío es un anciano. Es un anciano... Pero te buscó en tu gimnasio, todo, ¿no? O sea, fue algo que llamó... No, 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 él no fue a mi gimnasio solo, él fue con una camarita, sabiendo que la camarita lo iba a estar a guardar. Ay, ay... Él no fue solo porque él no ha vuelto a ir. Él no ha vuelto a ir, según la regla. Es un cobarde que utilizó una pantalla para protegerse, que no le hiciera nada. Es un cobarde. Porque cuando a ti te buscan, también te encuentran, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!